Hola, en este vídeo vamos a ver cómo compartir internet desde Oppo a 80. Abrimos los ajustes, tras eso aquí pulsamos conexión y compartir. Abrimos compartir internet y antes de empezar aquí podemos ajustar unas opciones. Podemos por ejemplo ver y cambiar el punto de acceso. También aquí tenemos la contraseña, podemos también cambiar la banda. Aquí guardamos los cambios y bueno, si queremos empezar este proceso, si queremos activar el hotspot, pulsamos aquí para esto. Tras su activación vamos a ver aquí su icono en la barra de estado. También tras eso será posible compartir el código QR. Y bueno, y para terminar simplemente pulsamos aquí. También podemos hacerlo desde el centro de control para esto. Hay que deslizar el dedo dos veces. Y simplemente lo buscamos en la lista, lo vamos a tener aquí como hotspot. Pues lo pulsamos una vez para tenerlo activado, volvemos a pulsar por la segunda vez para desactivarlo. Y para ver los ajustes lo mantenemos pulsado y ya, es todo. Gracias por ver el vídeo, déjanos un like y suscríbenos. Hasta luego.